El 15 de marzo de 2021 empecé una terapia psicológica porque tenía la sensación de que me iba a partir, me iba a romper en mil pedazos y el 19 de diciembre de 2022 acabó oficialmente esa terapia. Esta es mi historia, esto es lo que me ha pasado durante casi dos años y lo quiero compartir con vosotros. Seguramente a alguien le pueda ayudar y yo con eso ya me doy por satisfecho. ¡Al lío! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Mucha gente de la que está ahora en el canal, de los que se han suscrito al canal en los últimos meses, a lo mejor no lo saben o a lo mejor no se acuerdan o no lo han visto o directamente no han seguido el proceso desde el principio, es obvio. Pero los veteranos del lugar, los que llegan casi desde el minuto uno en el canal, sí que recuerdan que yo en marzo de 2021 empecé una terapia psicológica porque, repito, como he dicho antes, se tenía la sensación de que me estaba rompiendo en mil pedazos. Empecé una terapia psicológica pensando que me pasaba una cosa y luego me pasaba esa cosa y no sé cuántas cosas más, porque esto es así. Cuando vas a una terapia psicológica y te ayudan a buzar un poco dentro de ti, descubres cosas que te estaban haciendo daño y tú no lo sabías. El 19 de diciembre, ayer mismo, evidentemente, terminó la terapia psicológica para mí. Han sido casi dos años difíciles, sobre todo al principio, duros, y me apretecía hacer este vídeo para contar mi historia. No para contar lo que ya he contado muchas veces, yo llegué a la terapia por un tema de maltrato laboral, que luego resultó que aparte de eso tenía otra serie de problemas, de fracturas dentro de mí y tal. Eso ya lo he contado muchas veces. El que quiera rescatar todo aquello tiene vídeos en el canal, ahí en la parte de vídeos personales, contando cómo fue la historia en la anterior empresa, el maltrato laboral, lo que sufrí, etc. No voy a volver a eso, no me interesa. Si lo que quiero es contar mi historia, quiero abrirme ante vosotros, quiero contar cómo lo he pasado, cómo lo he vivido, qué ha sucedido durante este tiempo, en qué creo que me ha ayudado el psicólogo, si creo que de verdad me ha ayudado, porque también os digo, yo de la cabeza no voy a estar bien en la vida, yo de la cabeza no voy a estar bien en la vida porque solo hay que verme, porque soy una persona que está todo el día haciendo el bobo, entonces soy una persona que le patina el embraje muchísimo, no tengo a nadie al volante. Pero dentro de que eso ya no lo va a solucionar psicólogo que venga, todo lo demás sí que me apetece comentarlo. Lo primero, no soy ninguna especie de héroe, ni soy un valiente, ni nada por el estilo, porque ayer ponía en redes sociales que se había acabado mi terapia, la verdad es que el aluvión de mensajes fue tremendo, todos súper cariñosos, quitando alguna normal que te viene a insultar o tal, que bueno, directamente lo bloqueas y fuera. La mayoría se agradece tu valentía, tal, que le des visibilidad, tal. No soy ningún valiente. No me considero mejor que otra persona por haber ido al psicólogo. Esto creo que hay que dejarlo claro. Lo que sí creo es que aprovechando que tengo un altavoz pequeño, aunque sea pequeño, ahí está, pues quería darle visibilidad a todo esto. Visibilidad al tema de la salud mental, como he dicho siempre, que es importantísimo. Eso fue lo primero, lo primero que me dijo el psicólogo en nada más entrar en la consulta, en la primera sesión que tuvimos, y es que si la cabeza no te funciona, el resto va a llegar un momento en el que no te va a funcionar. Y que si tú te rompes la pierna, te rompes el brazo, o te pasa algo en tu cuerpo, seguramente vayas al médico, si no en ese momento o al día siguiente. Bueno, pues si tú notas que la cabeza, ya no que se te rompa, sino que hay algo que no funciona, tienes que ir al médico. A su especialista en concreto, que es el psicólogo, o ya en situaciones diferentes, al psiquiatra. Yo ahí ni entro ni salvo. Yo, repito, no soy ningún valiente ni nada por el estilo, pero sí considero que este tema no tiene que ser tabú ya nunca más. Es verdad que hace años parecía que este tema no se podía tocar, que poco menos que el que iba al psicólogo era una especie de zumbado, que si ibas al psicólogo era porque tenías problemas muy graves y nadie se podía acercar a ti, se acabó. Se acabó. Si tienes problemas en la cabeza, si algo no te funciona bien, si tú sientes que no estás bien contigo mismo, vete al psicólogo. No eres más que nadie, pero tampoco eres menos que nadie. Directamente te tienes que curar. Es un proceso jodido. Yo lo voy avisando. Y depende del grado de problema que tengas, va a ser más difícil o menos difícil. Pero hay que afrontarlo. Y yo aquí, ya voy resumiendo, en plan spoiler, es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Yo fui al psicólogo pensando que mi gran problema era un acoso laboral. Yo pensaba que ese era mi gran problema. Oye, mira, he tenido un acoso laboral brutal durante muchos meses y me ha hundido como persona. Y me levanto llorando, me acuesto llorando y me quiero tomar pastillas. Es crudo, es duro decirlo, pero es así. Y prefiero ser duro y crudo con vosotros a andar aquí suavizando el relato para que quede en plan Disney Channel. Esto no es Disney Channel, desde luego. Entonces yo pensaba que ese era mi problema. Y digo, bueno, pues como tengo este problema, voy y que me diga qué tengo que hacer. No. Resulta que era una persona súper insegura. Resulta que era una persona demasiado empática. Cuidado a esta boda, eh. Demasiado empática en el sentido de que siempre me preocupaba más por el bienestar de los demás que por el mío. Siempre. O sea, mi primer pensamiento era ¿Esto que voy a hacer le va a gustar a esta persona? ¿Le va a agradar a esta persona? Porque a mí me da igual que me agrade. Yo quiero que le agrade a ellos. Siempre preocupado por la otra persona. Siempre mirando por otra persona antes que por mí. Cualquiera, eh. Pero hasta desconocidos. Como os digo, personas súper inseguras. Nunca había creído en mí. De esto me di cuenta después. Que luego, según va pasando la terapia, tú lo ves todo muy claro. Muy nítido. Después de muchos meses tú dices Ah, pues sí, joder. Yo estaba reventado por todos los lados. Pero cuando tú acudes por primera vez pensando que tu problema es uno, Claro, todo eso no lo es. Es como que tienes una especie de nube negra encima y no te das cuenta. Para empezar diré que la terapia no consiste en un milagro en el que te dan aquí una pócima y te la bebes como el que te da un jarabe para la tos y se te pasa. No. Es un proceso difícil. Porque tienes que trabajar. Tienes que trabajar. Yo voy a contar mi proceso. Cada uno tendrá el suyo y evidentemente los problemas que yo tuve no tienen que ser los problemas que tiene fulanito o que tiene menganito. Mi proceso, por si a alguien le puede ayudar, es un proceso en el que el psicólogo primero, durante las dos, primeras, tres primeras sesiones, básicamente, te hace una batería de preguntas y mientras te las va haciendo te deja que tú te desahogas, que te vayas abriendo. Es importantísimo que tú en el psicólogo te abras. Te abras. Es un sitio totalmente controlado, contexto totalmente controlado. Digamos que ahí es una especie de micromundo en el que puedes soltar todo lo que quieras porque no te van a juzgar. Esto es importante que lo sepas. No te va a juzgar. El psicólogo no te va a juzgar. Aunque digas la mayor barbaridad o que tú creas que estás diciendo la mayor barbaridad del mundo, el psicólogo no te va a juzgar. Directamente va a utilizar lo que tú dices para ayudarte. Entonces, di todo lo que sientas, todo lo que pienses, todo lo que se te pase por la cabeza. El psicólogo fue apuntando, guardándose todo lo que yo decía y a partir de ahí empieza lo verdaderamente difícil. Una vez tú te has desahogado, una vez tú has contado todo y tú piensas que ahí ha acabado todo y dices, ah, muy bien, yo ya me he desahogado, a partir de aquí todo jauja. No. A partir de ahí viene lo difícil. ¿Por qué? Porque vienen los deberes. Y los deberes no son escribe 20 veces, me tengo que poner bueno. No. Los deberes son hazte preguntas. Cuando te venga la tormenta a la cabeza, hazte preguntas. Y no te creas tú que son preguntas de qué hay de desayunar o a qué hora me voy a dormir la siesta. No, no. Son preguntas de esto que me está pasando o esto que estoy pensando ¿es real? ¿Es real? ¿Lo puedo controlar? ¿Me puede joder el día? ¿Depende de mí? Es decir, esto que le está pasando a esta persona X tu familia, tu madre, tu padre, tu pareja, tu hijo, lo que sea. Lo que le está pasando yo lo puedo controlar que ese era otro de mis mayores problemas. Yo llegaba y cuando alguien sufría por algo o alguien tenía un problema yo lo quería solucionar rápidamente. Lo tengo que solucionar porque me va la vida en ello. Bueno, pues el psicólogo te decía pregúntate si tú puedes solucionar eso o si eso depende de ti porque si no depende de ti lo que estás haciendo es cargarte problemas encima que además no te corresponden. Según han ido pasando las sesiones, según fueron pasando las sesiones, al principio era cada semana, luego cada dos semanas, después cada mes y luego cada dos, tres meses. Al principio tienes que ir casi cada semana porque evidentemente necesitas un trabajo muy intenso en el que el psicólogo te tiene que ir dando herramientas y tú tienes que ir poniéndolas a prueba. Es como una especie de puzzle en el que tú ordenas las piezas poco a poco para que el puzzle tenga cierta visibilidad, no te parezca algo borroso. Entonces, yo una vez me empecé a hacer esas preguntas, una vez empecé a utilizar el sentido pragmático de mi cerebro, ahí ya empiezas a ver cosas y ahí es donde volvemos al principio. Empiezas a ver que eres inseguro, en mi caso, repito, que esto no tiene por qué ser el caso de otros, mi caso. Yo era inseguro, no creía en mí, me di cuenta de que no me preocupaba por mí mismo, no me quería. Ojo que esto es duro, parece una tontería, pero no me quería. Yo no me quería. Yo era el típico que, ¿para qué me abro un canal de YouTube si soy un inútil? ¿Para qué intento hablar con esta persona si esta persona no va a querer hablar conmigo? ¿Para qué digo esto si nadie me está prestando detención? ¿Para qué voy a ir a este trabajo si no me van a coger? ¿Para qué voy a empezar este proyecto si no valgo ni para tomar por culo? Pero eso, eso, que durante mucho tiempo yo lo tenía como algo normalizado, esa lectura de mi propio cerebro, es un problema acojonante. Y según iban pasando las sesiones iba diciendo, joder, ¿qué tengo aquí en la cabeza, tío? ¿Por qué no creo en mí? Y ahí es donde viene la pregunta. ¿No crees en ti por algo que tú puedas demostrar? Tú puedes demostrar, por ejemplo, me lo invento, tú puedes demostrar de alguna manera que si te abres un canal de YouTube te la vas a pegar porque sí. Tú puedes demostrar que si das la cara en YouTube, que ese fue uno de mis mayores problemas al principio, si das la cara en YouTube te van a dejar de seguir. ¿Lo puedes demostrar? Es decir, a nivel pragmático, a nivel objetivo, ¿tú puedes demostrar eso? ¿O estás poniéndote una barrera delante que no existe? Esto de dar la cara viene para, los más veteranos del lugar saben que yo en los primeros meses del canal nunca di la cara. Hablaba a un micrófono y no daba la cara porque me daba mucha vergüenza porque pensaba se van a rir de mí porque soy muy feo, porque qué cara tienes, no sé qué, que luego el primero que se ríe de sí mismo soy yo y no me atrevía. Y fijaos qué tontería, esto ya lo he contado alguna vez, en una de las sesiones el psicólogo me dijo ¿por qué no das la cara en YouTube? Y yo le dije pues porque se van a rir de mí, se van a rir de mí. Y él me dijo algo tan sencillo como para empezar ¿quiénes se van a rir de ti? ¿todos? Porque todos no se van a rir de ti. Y luego, ¿qué pasa? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan que eres feo. Que te digan que no eres Brad Pitt precisamente. Eso es lo peor que te puede pasar. Esa misma tarde después de salir de la sesión grabé mi primer vídeo dando la cara. Desde entonces todos los vídeos. Se me tiene que estropear la cámara o algo de eso para que haga un vídeo sin dar la cara. Es un ejemplo. Es un ejemplo. Porque cuando no crees en ti, cuando no te quieres, cuando no te valoras tú mismo, te empiezas a poner barreras delante una detrás de otra que no existen. Con problemas que no existen, que son ficticios, que no han llegado y que te los estás inventando. Te pones en un contexto en el que directamente vas a ir a la hecatombe. Te estás reventando por dentro. Yo me estaba reventando por dentro. No te digo que ahora sea la persona más segura del mundo ni que ahora digas soy el mejor. Soy el mejor youtuber. Soy el mejor padre del mundo. Soy la mejor persona del mundo. El mejor amigo. No, no. No tengo esa sensación. Pero sí tengo la sensación de que cuando vaya a empezar algo, si veo que me gusta, digo, voy a poder hacerlo. Voy a poder hacerlo. Ya veremos hasta dónde llega. Pero voy a poder con ello. Ese fue quizá la parte troncal de la terapia. Una parte que yo no esperaba. Yo iba para que me solucionara los problemas que tenía en plan, oye, mira, me han maltratado psicológicamente en este trabajo. Quiero que me soluciones este problema. Y resulta que la parte troncal fue, chico, que tu mayor problema es que no te quieres. Que tu mayor problema es que no te valoras. Que no piensas nunca en ti. Y como no te cuides tú, nadie te va a cuidar. Porque sí, te puede cuidar tu madre, te puede cuidar tu pareja si la tienes, te puede cuidar tu padre, te puede cuidar tus hermanos, te puede cuidar tu hija cuando seas muy mayor. Pero en algún momento, en algunas fases de la vida, estás tú solo. Y como no te cuides tú, como no te quieras tú, como no te valoras tú, nadie lo va a hacer por ti. Poco a poco te vas dando cuenta de esas cosas, a base de hacerte preguntas, a base de tal, y poco a poco vas descubriendo un mundo que desconocías. Un mundo en el que hay partes lógicas que tú escupías, que directamente no existían para ti, y que ahora, a través de hacerte ciertas preguntas, no voy a decir qué preguntas eran, porque, repito, cada terapia es un mundo, cada persona tiene sus propios problemas y yo aquí no quiero orientar a nadie hacia ningún sitio porque no es mi trabajo, evidentemente, pero las preguntas que yo me tenía que hacer son preguntas que te tienes que hacer, eso sí, supongo que es para todos, cuando te hace clic la cabeza y te llega la tormenta de turno, pregunta. y parece una bobada, es que parece una tontería, de verdad que parece, lo ves ahora, después de dos años y dices, qué tontería, al principio cuesta, al principio cuesta darte cuenta de que no todo lo que te llega a la cabeza lo tienes que convertir en el mundo mundial, ahora digo, una bobada, pero en su momento cuesta, cuesta muchísimo, porque, repito, esto no es una pócima milagrosa, el psicólogo durante los dos años, casi los dos años, me ha ido dejando claro, oye, tus pensamientos van a seguir llegando, los malos momentos van a seguir llegando, o sea, que vayas al psicólogo no quiere decir que no vayas a tener ya malos momentos en la vida, los vas a tener, los vas a tener y vas a llorar y vas a gritar de rabia y va a haber momentos en los que no puedas controlar lo que sientes o lo que piensas, los vas a tener, lo que te sirve, la terapia o lo que me ha servido a mí, al menos de momento, es para saber cómo manejarme, para tener herramientas en las que yo mismo me pueda ayudar para quitarme los ruedines de la bici, para quitarme los ruedines de la bici, yo ahora mismo sé que tendré momentos en los que lo vaya a pasar mal, que vaya a llorar, yo sé que voy a llorar, yo sé que voy a sufrir, yo sé que va a haber momentos en los que digo, mira, me quiero meter en la cama y no quiero despertarme ya hasta mañana, va a haber esos momentos, pero tengo la sensación de que cada vez serán menos los momentos en los que yo sienta que no voy a poder con algo, relativizaré, seré más pragmático, sabré preguntarme cosas y saldré adelante, que luego a lo mejor en el futuro, dentro de X años, tengo que volver a ir al psicólogo a una cita porque tengo alguna duda con algo, pues lo haré, lo haré, como cuando te tienes que poner la vacuna de la gripe, el segundo o el tercer pinchazo en plan refuerzo, pues lo haces, no pasa absolutamente nada, a lo mejor no tienes que volver, en mi caso, quiero decir, en el caso del psicólogo, en el caso de la vacuna, pero si tienes que volver, tampoco pasa absolutamente nada, porque espero, espero que me queden muchos años de vida y si me quedan muchos años de vida, también habrá muchos días en los que pueda tener problemas. Ayer nos despedimos con un abrazo, él me dijo que le daba hasta pena que se acabara la terapia, a mí hay una parte que también me da pena, porque la verdad es que ha sido una persona, Mariano se llama, que me ha ayudado muchísimo y hay otra parte que me da alivio en el sentido de joder, he podido con esto, he podido con esto, porque el 15 de marzo de 2021, cuando yo fui al psicólogo sintiendo que me estaba rompiendo por mil pedazos o en mil pedazos, pensaba que no iba a poder con absolutamente nada, que es que ya no es que pienses que no vas a poder con la terapia, es que piensas que no te vas a poder levantar al día siguiente de la que tienes encima, así que es muy importante sobre todo que os dejéis ayudar por vuestra gente, no ayudar en plan ven que yo te hago de psicólogo y hablo contigo por las tardes tomando unas cervezas, que eso está muy bien, pero eso no te va a curar, eso está muy bien, pero eso no te va a curar, pero si alguien de tu entorno te dice creo que necesitas ayuda, no te lo tomes a mal, todo lo contrario, yo fui al psicólogo porque me dijeron necesitas ayuda, no porque yo pensaba que tenía que ir al psicólogo, de hecho yo no pensaba que tenía que ir al psicólogo, y yo decía, va, que estoy triste, no pasa nada, estoy triste, no pasa nada, pero llega un momento en el que dices, usted cuidado que te vas a caer con todo, a mí me llegaron y me dijeron, tienes que ir al psicólogo, no estás bien, necesitas ayuda, no os hacen daño con eso, no os están menospreciando por deciros tenéis que ir al psicólogo, si alguien de tu familia, tus amigos, tu pareja, lo que sea, te llega un día después de un proceso en el que tú te ves mal durante mucho tiempo y te dice, vamos al psicólogo, no te lo tomes a mal, no le hagas ningún reproche, no digas, ¿qué dices? no, di, vale, voy a ir, podrás tardar más, podrás tardar menos, e incluso nadie te garantiza que el proceso de la terapia te ayude, también hay que tenerlo claro, porque supongo que habrá psicólogos malos, lo sabrá, pero lo más normal es que te ayude, que le pase un año, pase dos, pase tres, los que sea, y de repente en ese túnel que tú veías todo negro y que de hecho lo veías tan negro que no creías ni que necesitabas ayuda, de repente veas una luz y en cuanto veas esa luz tú mismo vas a ir a ella, porque vas a empezar a darte cuenta de que puedes estar bastante mejor de como estabas, repito, si mañana te llega alguien y te dice, necesitas ayuda, vamos al psicólogo, hazlo, no te lo tomes a mal, y si tú mismo en algún momento dices, estoy muy mal, necesito ir al psicólogo, hazlo y que no te dé vergüenza comunicarse a la familia y si hay alguien de tu familia o de tu entorno que dice, pero para qué vas al psicólogo, menudo zumbado, que le jodan, así te lo digo, que le jodan, duro, te lo digo de manera dura, que le jodan, no te fijes en eso, porque seguramente esa es otra parte de los problemas que yo tenía, si de diez personas nueve te dicen algo positivo y una negativo, yo me quedaba con la negativa, o sea, había nueve personas que me decían, eres buena gente y una me decía, eres asqueroso, yo me quedaba con el que decía, eres asqueroso y al final acabas descubriendo que, hombre, si hay nueve que te dicen algo y uno que te dice lo contrario, a lo mejor el que está equivocado es el que te dice lo contrario, pues si tú mañana llegas a tu familia, a tu gente, a tus amigos, a tus primos, a quien sea, y le dices, voy a ir al psicólogo y el 95% te dice, venga, para adelante y el 5% te dice, menudo zumbado, ¿para qué vas a ser psicólogo? Al 5% que le den por saco, porque tú te tienes que cuidar a ti mismo y como no te cuides a ti mismo, ¿sabes quién seguro no te va a cuidar? El 5%, porque no va a saber cuidarte, porque va a llegar un momento en el que tu problema va a ser tan grande que ese 5%, salvo que sea psicólogo, evidentemente, no te va a saber cuidar. Esto es como si tú se te rompe la pierna y dices, bah, no pasa nada, se me ha roto, pero voy a correr igual, muy bien. A lo mejor en los 20 primeros metros puedes correr, pero en cuanto llegues a los 25 metros, por ponerte un ejemplo que me estoy inventando, evidentemente, no puedes ni moverte y tienes que llamar a la ambulancia. Joder, no llegues a ese punto, no llegues a ese punto. Si se te rompe la pierna, llama, aunque te digan, bah, que solo es un esguince, ¿para qué vas a llamar a la ambulancia? ¿Qué sabrán ellos? ¿Qué sabrán ellos? Quierete, preocúpate por ti mismo porque luego nadie lo va a hacer, te van a querer, te van a intentar cuidar, te van a dar mimos, te van a tratar bien, seguramente, tu familia, tu gente, porque para eso están, pero va a llegar un momento en el que todos tenemos nuestra soledad, todos tenemos nuestro momento de estar solos, todos tenemos nuestro momento de tener que mirar por nosotros mismos y ahí que no te preocupe lo que diga la gente, te tiene que preocupar lo que te dices tú mismo. Esta ha sido mi historia, estos han sido mis casi dos años de terapia, a mí me han ayudado, a mí me han servido de mucho, de muchísimo. No me considero mejor persona que antes, no considero que sea más que nadie, no considero que tenga que mirar a nadie por encima del hombro, pero considero que me quiero más, considero que ahora me valoro, veo que soy menos inseguro que antes y me veo capaz de afrontar ciertos escenarios que antes daba por imposibles para mí y eso tiene un valor incalculable, incalculable, perdón, creedme que tiene, al menos para mí, un valor incalculable porque cuando tú empiezas no sabes lo que te vas a encontrar y cuando acabas, como yo he acabado y miras hacia atrás dices menos mal, menos mal que di el paso, no me quiero imaginar cómo estaría ahora si no lo hubiera dado. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.